Bienvenidos a un nuevo video de Impacto Tenis En esta oportunidad vamos a continuar Analizando distintas situaciones de juego Analizando un poquito Los ángulos, si determinado golpe Es conveniente o no hacerlo y por qué Así que esos secretos Te los vamos a revelar ahora, que te parece Sandino? Está bien, dale. Vamos El otro día habíamos analizado la situación De juego en la que yo Sacaba estando de este lado Del lado par Ahora vamos a analizar la situación de juego Estando de este otro lado Porque se generan distintos ángulos Y hay que encararlo de distinta manera Vuelvo a repetir como siempre Yo estoy jugando single Entonces me posiciono cerca De la línea del medio Para estar en el medio de la situación Si yo tengo que ir para la derecha O para la izquierda, cualquier bola que me jueguen Estoy a pocos pasos de llegar Aunque, alguna vez Puedo arriesgarme un poquito Y pararme un poco más acá Este es un secreto que se lo voy a revelar ahora En alguna situación importante En la cual mi rival está un poquito Con temores de perder el game Porque estoy 40 No sé, 40-0 arriba Que tengo Que si pierdo ese punto Digamos, tengo otra posibilidad más Para ganar igual el game Y estoy por ejemplo, no sé 5-3 arriba Por decir algo Que estoy bastante bien Capaz que puedo sacar de acá Entonces puedo generar Un ángulo mucho mayor de acá Que cuando saco del medio Y que pasa Al sacar de acá También le estoy poniendo presión A mi rival Porque mi rival va a decir Bueno, tengo ese lugar Hermoso para ganar el punto Pero bajo la presión Y en una devolución de saque Hay que poner la bola ahí Quizá al intentar ponerla ahí Justamente lo que logramos Es que falle la pelota Es como que estamos desafiando A nuestro rival Y eso pone presión Y muchas veces de esa manera Se puede cerrar un game Vamos a explicar un poquito Algunos temas entonces De los ángulos Supongamos que yo me paro acá ¿No? Que sería lo más indicado Cerquita del medio Voy a sacar ¿Qué ángulos puedo llegar A tomar desde acá? Yo desde acá Voy a poder sacar Como estoy parado ahí Voy a sacar cruzado Y voy a poder abrirla para allá Bastante Según como La altura Y los efectos y demás Voy a poder sacar Medio al cuerpo Y voy a poder lograr Un saque a la T Y si saco con mucha carga de slice Voy a poder hacer Que la bola se abra Un cachito para allá Pero no voy a poder hacer Un saque que haga así Eso es imposible Por eso Es que generalmente La persona que recibe El saque Estando de ese lado Va a posicionarse Muy cerquita De la línea Casi parado Por sobre la paralela Él se va a parar Con el pie izquierdo Vamos a suponer Que estamos del otro lado Cerca de la línea Vamos a hacer la explicación Correcta Me está sacando de allá Me sacan a mí Yo estoy devolviendo Santino Yo estoy devolviendo Yo me voy a parar Por acá Porque como dijimos Mi rival me la va a poder abrir Mucho para allá Pero de acá No me la va a poder abrir mucho Yo acá hago un paso O dos Y ya estoy llegando ¿Eh? Eso es lo que les quería explicar Por eso es que El rival seguramente Se va a posicionar Bien acá Por ahí ¿Eh? Al fondo de la cancha Este Lo que sí vamos a repetir Que si mi rival Se para muy metido Dentro de la cancha Entonces Los ángulos Se acortan Se achican Si yo saco No sé Muy abierto Y yo estoy muy cerquita tuyo Poder que vos estás acá Y me sacas abierto Por más abierto que me saque Yo me estiro y llego Ahora si yo me voy alejando Cada vez me voy a tener que alejar más La bola Si sale con buenos ángulos Me tengo que ir mucho más lejos ¿Eh? Si tomamos la misma Si tomamos la misma diagonal ¿Eh? Eso es matemática pura Digamos Ahora En esos casos Si mi rival se para muy cerquita Me conviene Castigar fuerte Con un tiro potente ¿Eh? Porque como hay poquito tiempo También Entre que la pelota sale Y llega Porque estamos cercanos Cerquita Este Un tiro fuerte Lo sorprende Y no lo deja reaccionar ¿Eh? Tiene que tener un muy buen bloqueo Y muy rápido Para poder salir de esa situación Por lo contrario Si mi rival se para muy atrás El ángulo ahí sí Me va a ser más beneficioso Que un saque potente Porque un saque potente La bola va perdiendo En el camino Un poquito de intensidad Pica Va llegando al fondo Y mi rival va a poder salir Con un golpe Que tampoco me va a hacer mucho daño Porque está muy atrás Pero Yo no voy a estar gastando energías Innecesariamente Y a mi me conviene Variar la situación Entonces Si yo puedo sacar con efecto ahí O una bola abierta Lo voy a poder sacar de la cancha Y ahí voy a poder empezar a hacer daño Bueno El análisis Hay que siempre analizar La situación Con quien juego Como juega Juega con la derecha Juega con la izquierda Son dos cosas muy importantes Para que yo Mi golpe Sea más eficiente Si yo logro un tiro No sé Abierto para allá Por ejemplo Saco abierto Lo pongo acá Saco bien abierto para allá Y resulta Que de aquel lado Mi jugador es zurdo Entonces si es zurdo El saque abierto No le voy a hacer mucho daño Porque él se va a estirar Y va a llegar mucho más lejos Que con la mano derecha Entonces Atento Veamos primero Con qué baro juega Y qué habilidades tiene ¿Es más hábil el drive? ¿O es más hábil el revés? ¿A dónde me conviene Jugar esa pelota? ¿Me conviene pegarle muy fuerte Hacia el drive? Sabiendo que Su mejor golpe es el drive ¿O quizá me conviene Bajar un poquito la intensidad Por estar seguro Que mi bola va a ir sobre el revés? No hay que encapricharse En hacer el gran saque Esta es otra de las cosas Que nos hunde En el juego Uno quiere ganar Al estilo Federer O sea Hacer el mejor tiro Pero a veces Eso es lo único que logramos Es tirarla a la red Tirarla afuera Y de a poquito a poquito Se nos va el partido Bajemos un poquito Las expectativas De nuestro juego Quizá En algunos casos Pero seamos inteligentes A la hora de jugar ¿Eh? ¿Para qué me voy a matar? Pegándole fuerte allá Que hago a lo mejor De vez en cuando Caigo en más dobles faltas Que si yo la saco despacito Sobre el revés del otro Le estoy haciendo más daño Esas son las cosas Muy importantes Que hay que tener en cuenta Así que por ejemplo Vamos a hacer ahora Yo saco ¿No? Vamos a analizar la situación Saco Tiro la bola un poquito atrás ¿Eh? Para poder sacar bien abierto Saco bien abierto allá Lo abro a mi rival Mi rival es Juega con la derecha Entonces lo exijo Porque con la derecha Tiene menos alcance El tipo llega ¿Qué bolas me puede llegar A jugar a mí? Primero Si sale paralelo Se le va a ir afuera Porque yo a él Lo saqué de la cancha Él va a tener que traer La pelota de afuera Hacia adentro Entonces Si yo te la estoy esperando acá Cuando la bola viene Hacia afuera Por más que él haya intentado Jugarla Jugarla paralela Y la juega acá Es una bola Que un poco se va metiendo Entonces yo Esperándola más o menos En la mitad de la cancha Voy a estar bien ¿Eh? Lo que tiene que hacer De aquel lado Es buscar por ejemplo Si quiere abrirme Para este lado Que es lo más difícil Él tiene que buscar Un pique bien al fondo Si logra que la pelota pique acá Es muy probable Que un poco Me vaya a tener que desplazar Pues yo estoy acá Y la tengo que buscar allá Y tengo que desplazarme un poco Ahora si él logra un pique acá Ahí Bueno, por acá más o menos O sea que no fue tan profundo Su tiro La bola viene ahí Pique acá Y si no va con efecto Porque es un efecto Que puede hacer un side spin Lo puede lograr Un side spin que pique para acá Y después se abre un poco para acá Pero seguramente cuando él le pegue La bola va a picar acá Y esta va viajando así Sí, viaja así En este ángulo Y acá Me queda acá O sea, hago un paso Ahí me queda ¿Eh? Por eso es que los saques abiertos Son muy efectivos Ahí se ve mejor Por eso es que un saque abierto Es muy efectivo Ahora Supongamos que yo saco al cuerpo Al cuerpo Va a ser muy efectivo Vamos a mostrar el saque Él saca Perdón, yo saco Y la tiro Ahí Al medio Este saque va a ser útil Cuando mi adversario Está un poquito metido ¿Eh? Le pego de drive O le pego de revés En ese tiempito Que son fracciones de segundo Pero todo pasa muy rápido Imagínense que la pelota Va Según el saque A 200 kilómetros por hora No me da tiempo Entonces si no reaccioné del todo Me va al cuerpo Si reacciono de drive Este En esa decisión que tomé Perdí tiempo Entonces no voy a poder ejecutar Un gran golpe Ahora Si está un poquito más atrás Parado Muy al fondo Más cerca del alambrado Esa fracción de segundo La puede recuperar Y puede salir con un golpe Un poquito más Más potente Bueno Suponemos nuevamente Que otra vez Saque abierto Sobre el revés De mi rival Que juega con él Con la derecha Y mi rival En vez de salir acá Está saliendo allá ¿Eh? Sale cruzado Tiene Una ventaja En esa situación Que si juega Sobre todo revés A dos manos Que con revés A dos manos Podemos darle Más ángulos A la pelota Él puede salir Con un ángulo corto Bastante más Fuerte Porque un ángulo Llama a otro ángulo Con un ángulo Con el ángulo mío Él puede jugar Un ángulo bastante más abierto Él sale con una bola Que pica por acá Con un ángulo corto Pica por acá Y me saca acá ¿Ve? ¿Ve? Esa es una posibilidad Este Donde por ahí Me puede hacer un poco de daño Pero Pero También Está dejando muy desprotegida La cancha Mi rival El que está devolviendo Allá Y yo me encuentro con una bola Que si la intercepto rápido Se la puedo llegar a cerrar allá ¿Eh? Él lo agarro volviendo Y yo se la cierro ahí Por eso es un arma de doble filo Él tiene que salir con una bola Muy ganadora Y por último Vamos a analizar un poquito El saque A la T De este lado Que con carga de slice O sea En este caso Por ahí Me voy a tirar la bola Tan acá La tiro un poquito más allá Entonces le pego un poquito más ahí Y la bola hace un poquito más cerca Y un cachito se va a abrir ¿Eh? Un poquito lo puedo abrir Pero Ojo Que si el rival juega con la derecha No tiene que dar No tiene que alejarse tanto Para llegar Y puede salir pegándole Un poquito más fuerte ¿Eh? La ventaja Es que no puede salir Con mucho ángulo ¿Eh? Yo se la saco ahí La bola va al medio de la cancha Y él me la va a devolver Él me la puede devolver Así Ahí O ahí ¿Eh? Pero no va a ir así Va a ir casi derechita O sea Es un poco el ángulo Que puede tirar Entonces los desplazamientos míos Acá atrás Van a ser menores Este Si logra Un ángulo corto Es más posible Que nos haga desplazar Un poquito más Pero siempre va a ser Mucho menor Que si yo Le voy tirando ángulo De este lado Bueno No quiero enredarlos más Con este video Porque Hay un montón de factores Que se pueden llegar a analizar Prefiero hacer videos cortos Que se entiendan bien Y así vamos Seguimos avanzando Les pido que si tienen Alguna consulta O alguna sugerencia Me la dejen Por mensaje Pueden ponerlo en un comentario O si no Al email Que es Impactotenisok Arroba Gmail.com También les sugiero Si me pueden seguir En las redes sociales Estamos en Instagram Como Impactotenisok Twitter No lo estoy usando Últimamente Pero también estamos Como Impactotenis Y bueno Creo que eso es todo Les mando un abrazo grande Y nos vemos mañana Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video